Selanik entero, lloro como el nicho. Como dicha hermosa, Ainda no tupi. Originaria es tanto turco. Ama en español. Y ama... Palabra turca. Selanik... Hizo el café, se repuso. Palabra turca. Selanik entero, lloro también. Selanik entero, lloro también. Como dicha hermosa, Ainda no tupi. Como dicha hermosa, Ainda no tupi. Oh, que aire tan hermoso viene de Selanik. Ay, 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 muchachikas a tres un metalik. Ay, 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 muchachikas a tres un metalik. Eskidara giderirken altıda bir yağmur. 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 Altyazı M.K. Altyazı M.K.